En anteriores episodios de Dimon Anodecato de Ryo, aquí ya me aceptó el device que le ofreció Agumon. Ahora está embarcado en la gran aventura de derrotar a Milimon. ¿Podrá hacerlo para salvar a Tai y sus amigos? Konnichiwa, joven samante Dimon Anodecato de. Nos encontramos de nuevo por aquí, por el edificio que tenemos que salvar. Vamos a ver qué combinatoria nos habéis recomendado. Agumon, no lo habéis dicho mucho. ¿Qué más? Poyomon, ¿vale? Es otro que nos habéis dicho mucho. Y luego aquí ya es cuando Vidramon... Pues venga, Vidramon. Como podéis comprobar, un Vidramon le he renombrado a Buibui, ¿vale? Para... Porque no lo habéis dicho en los comentarios. Vale, me llamamos un Intraining, un Rocky y un Campeón. Nada, está bien, está bien. Pues nada, vamos a darle caña y a saco. Vale, mientras continuamos con esta batalla, que vamos a ir a arrasar con... Con Vidramon, vamos a arrasar. Os quiero hacer un comentario. Es que el canal Rivoli, 6 horas después de que subiremos nosotros el vídeo, ha subido un vídeo también de Digimon Anodecato de. Pero este vídeo lo que hace es traducirlo al español. Está bastante curioso, ¿vale? Os recomiendo que os paséis por el canal porque... Uy, uy, qué raro. ¿Vale? Que os paséis por el canal porque está bastante interesante, ¿sabes? Para ver cómo es el juego traducido al español, que lo han hecho un poquito y está bastante interesante. Así que podéis pasaros, dejar un like o lo que sea. También deciros que muchas gracias por todo, 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 todo el apoyo que habéis dado al vídeo. Porque me ha encantado, o sea, la cantidad de comentarios que ha tenido ha sido increíble. Vale, se sube la vida. Ya no tiene más para hacer. Vale. ¡Adelante, Pokemon! Lo va a reventar, ¿no? ¡Uy! No sé, voy a manejarlo manualmente porque no sé si van a matar a Pokemon. ¡Madre mía, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata! ¡Uy! ¡Vamos, Pokemon, tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Se encontró un salmón, tú solo! ¡Corre, corre! Lo mata. Va a morir, Pokemon. Vale, variable activada. ¡Ah, no, vale! Sobrevive, Pokemon. ¿Por qué se va a curar? ¡Corre, Pokemon! De todas formas, voy a curar a Pokemon. ¡Madre mía, con Pokemon! Ha intentado, lo ha intentado, ¿eh? A ver, Pokemon, vete para atrás porque no vas a dejar pasar a Dimon que viene por detrás. Tu ataca, perfectamente. Me apetece tener a Selmon con esa variable, no sé si se puede capturar con esa variable. Vamos a intentarlo. Vale, el Digivice sirve para esto. ¿Vale? Un enemigo se convierte en un aneado. Depende, supongo que hay que debilitarlos y los conseguimos capturar. Vale, pues tenemos un Selmon. Siguiente. 20 de vida. 150. Y no lo han tocado, ¿vale? Ítem. Floppy. A ti. Ahora miramos cuánto ayuda... Que le quedan 10 de vida, ¿no? Cura 30. Vale. Eh... Pues... A saco. A saco. Vamos a movernos hacia delante. Miramos el que coloca aquí. ¡Mmm! Animon. Ese me interesa también capturarle. ¡Juramon tiene una variable! ¡Vale! ¡Uf! ¡Menos mal! Está ahí ahí con... Con el miedo. Vale, vale, vale. Por lo menos no es a... A Poemon. ¿Vale? Y a partir de aquí, ya... Sinceramente, a saco. Pues ya está alejado Poemon. Ya no va a molestar. ¿Vale? Animon, variable activada. Andromon. Vamos a capturar a Animon. A ver si podemos. Vamos. Nos está haciendo mucho daño. Vamos a esperar a que esté por debajo de 100 de vidas. A ver si podemos esperar. Que va a ser bastante... Vida. Madre mía. Agumon tiene que retirarse. Agumon tiene que retirarse. Vamos a retirarse. ¡Au! ¡Qué dolor! Agumon. Vamos a curar a Agumon. Ítem. Flopping. Agumon. Vale. El Flopping es como un disquete. O sea, no... Agumon retira T. Y Bemon ataca. Aquí retiramos porque no queremos que muera nadie. Vale. 109. 129. Ahora vamos bien de vida. No haga ahora variables. Vale. La cosa sería atacar una vez. Pero no sé si lo voy a matar de un ataque. Claro. Y ahora de un ataque no sé si lo mataré. Pero bueno. A ver. ¿Lo dejamos debilitado? Lo dejamos bastante debilitado. A ver si podemos capturarlo. Poyumon. Item. Device. 11. Ah, lo es. ¿Por qué no? 11. Vamos a intentar matarle con el contraataque. Que quita menos. 16. No lo capturamos ni de coña. O sea, no creo que podamos capturar a Animon. Porque con el contraataque lo vamos a matar. Lo matamos. O sea, no. Estratégicamente. Lo matamos. Eh, cachis. Pues hubiera estado bien tener un Animon. Hubiera estado bastante bien. Floppy All. Mmm. Interesante. Ya había acabado todo. Pues desbloqueamos esto. ¿Vale? Pues una de las cosas que me quiero que dejéis ahora en los comentarios. Es que tenemos estos Digimon. ¿Vale? Igual más los que tengamos después. ¿Vale? Tenéis que decir un nombre. Esto Digimon no lo voy a sacar. No lo voy a... A... ¿Cómo decirlo? A digitalizar. Tenéis que decirme Frigimon un nombre y entonces lo saco. ¿Vale? O sea, en los comentarios te voy a decir. Unimón quiero que se llame Andrex. Aunque ese me pidió un Betamon. ¿Vale? Pues yo que sé. Nehwen. ¿Vale? Que le gusta mucho Unimón. Que es tipo volador. Le gusta. Pues dice Unimón. Llama a Unimón Nehwen y sácalo. ¿Vale? Y yo le saco. Y luego pues lo que me habéis dejado en los comentarios. La... El equipo que queréis que luche. Así que Poyomon no ha estado mal en la batalla. Creo que la siguiente pues volveremos a usar a Poyomon. ¿Vale? Vamos arriba. Al lugar que hemos desbloqueado. Y... Vamos a ver. No sé si hacer una... Vamos a por este. Ok. Let's go. Venga, vamos allá. Vamos a seleccionar a... Agumon, ¿no? Frigimon. Poyomon. Y Vidramon. Es otra combinatoria que me habéis dejado en los comentarios. Ah, que bueno. Es nieve. Puede incluso estar bien. Vale, pues... Sinceramente. A saco. Como se nota que... Tenéis ahora la magia cargada, ¿eh? ¿Vale cuántas variables hay? ¡Au! Pues que Poyomon lo revientan. Ataca, ataca, ataca. ¿Vale? Avanza, si puedes. Es que tiene muy poca vida. Poyomon. Poyomon. 18. 3. Mientras no vayan a por Poyomon. Vale, vale, vale. Ay, ya se ha cobrado su primera víctima Poyomon. Ahí va a ir matando a más grandes. Mujajaja. Y tú, pues ya a saco. Todos a saco. Dimogemón. ¿Estará bien en el equipo? Poyomon, ¿qué haces atacando? Estás como una cabra. Madre mía. Es el equipo de cabras, madre mía. No hemos obtenido nada. Vamos al siguiente. Batalla. Voy a usar un ítem, un floppy de estos de floppy all. Bueno, un floppy normal. A ti. Cúrate que estarás fatal de vida. Pero fatal, fatal. Ah, mira, otro animón. ¿Cuánto tenemos de device? 37. A lo mejor podemos esta vez conseguirlo. Capturarlo. Porque el animón es el más fuerte que nos hemos encontrado por ahora. Vale, tú ve andando. Porque, total, para la velocidad que llevas. Vale. ¿Y un floppy necesita alguien más? Creo que tú necesitas un floppy. Un disquete. Vale. ¿Vale? 44. Vale, está bien. ¿Qué dinto va? Voy a usar una variable. Porque me da miedo el yuramón este. Que va muy rápido. Y nos lo quitamos de en medio. ¿Vale? Poyomón, vete lejos. Que tiene mucho peligro. Y... Frijimón. Y vidramón. Y bui bui. Vamos a ir hacia delante. Ahí, a una esquina. Que has tirado. Poyomón. Oye, estás castigado. Ay, pero que hace algún modo. Ay. Vamos a darle caña. Tampoco ha sido tan complicado. Y... A saco. Bueno, no me gustaría tan a saco, pero bueno. Mmm. Le queda poca vida, eh. ¡Oh! Poyomón acaba de aprender una variable. Oye, Pupemon, ¿qué pasa? ¿Lo aprende todo Kiki o qué? Oye, pues me ha venido de lujo. Poyomón aprende la variable. A ver, a ver. Está doce de vida. Está doce de vida. Chicos, cuidado. Está doce de vida. Está doce de vida. Device, Device, Device. ¡Jo! 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 Lo matamos, ¿no? Sí. Me cachis. No hemos podido ahí, Ananimón. Capturarle. Vale, eh. Go next. Go next. Eh. ¿Cuánto ya tenemos? 44. Tú estás... Uy, 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 uy. Nuestro amigo nevado está fatal, fatal de vida. ¡Ah! ¡Cómo mola! Yo quiero tirar a Anomón. Vamos a restar un poco a... Madre... Nos hemos quedado sin floppies. Tanto floppies me he gastado. Madre mía. Vale, eh... Poyomón, como siempre, he castigado una esquina. Y... Y, y... Pues, atacar. ¿Cuánto ya tiene? Mucha por el niño he atacado. Vamos a quitárnoslo ya, porque no quiero que ataque. Vale. Pagomón derrotado. Ahí, a la esquina. Tú castigado. Acá va ahí tu turno. Tú ahí castigado. ¡Ay, no! Espera, puedo usar la variable. Hmm. Tú quieto, porque... Porque tienes que ir acompañado de Vidramón. ¡Ah! Oso ser variables. ¡Ah! Solo puedo usarlo una vez. De todo lo que costa. Pues... Contra este. Poyomón usa una variable. Puppetmón. O Pinochomon. Hmm. Creo que en Latinoamérica era el Pinochomon. Pinochomon. No me acuerdo. Madre mía. O sea, hay un Poyomón bastante potente. Hay una variable para él solito. Frigimonto ya no ha aprendido una... Una variable. Uf, que tiene... Poca vida ya. Vale, perfecto. Perfecto. Ya lo tenemos ahí todo cuadrado. Y... Y... Parece ser que esta batalla parece que está también ganada. Vamos, que venga ese Tiranomón. Poyomón castigado. ¿Estás castigado? ¿Por qué? No lo sé. ¿Estás castigado? Vale, madre mía. 172. ¿Cuánta vida? Vale. Quita poquito, quita poquito, eh. ¿O tiene mucha defensa Frigimont? A ver si lo podemos hacer nuestro amigo. No creo. ¿Vale? Porque si no hemos podido a Nanimon, no creo que podemos adaptar a Nanimon. ¿Vamos a esperar a que baje por debajo de 100 de herida? Pues, Jumont, tú estás castigado. En los comentarios has dicho que luches, pero no... Que estés en el equipo, pero no que luches. Puedo usar trampas. Vale. Vamos a usar el device, venga. Por favor, hazte mi amigo. Ah, jo. No quieres ser mi amigo. Bueno. Bueno, bueno. Venga. 42. A ver si ahora quieres ser mi amigo. Item, device. Quiero ser mi amigo. Jo. Ahora, ahora. Ahí. Ataca tú. Que como ataque yo te reviento. Te reviento. Ya. O una de dos. O le capturo ahora. No he podido. No sé si hay que insistir. Si quieres capturar a alguien. Vamos a insistir. Vale. Lo que podamos. Y si vemos que no funciona, pues ya sabemos que para... Siguiente batalla no... No vale la pena insistir. O sea, si no lo capturamos, no vamos a empezar. No, no creo que lo podamos capturar. Me cachis. El enemigo no se volvió aliado. El enemigo no se volvió aliado. Y... Atacas y te reviento. ¡Te reviento! Ya está. Bueno, hemos derrotado a Dark Tiranomon. Y hemos ganado. ¿Ahora más batallas? Por favor, no. Que llevo un pollo Mon. Es muy peligroso. Siguiente batalla. Vale. No me quedan floppy, ¿no? ¿Qué hace el pluginal? Oh. Oh. Interesante. Interesante. Hemos recuperado la... Oh. Oh. Esta... Delta Moon. No me creemos el nombre. Vale, vale, vale. Pues hemos restaurado juntos de... De variable. Eh... Aquí. ¿No puedo hacer nada? Bueno, eh... Inteligencia a saco. Ah, ovidramón activa variable. Ahora, claro. Vuelvan a tener puntos de variable. Y van a poder arrasar un poquito. Ahora, por ahí. Muerto uno. No sé empezar. Delta Moon. No será... Chulísimo. Ahora se van a pasar pipa. No lo mates, anda. Que lo quiero tener de amigo. Creo que... Creo que debería de ir despacito. Porque... Pogemon tiene que ir muy atrás. Y como siempre se lanza. Nada. Es un chaval que se lanza. ¿Sabes? Eh... Voy a luchar aquí. Que tengo más espacio. Voy a esperar a que vengan aquí. Tiene una variable... Claro que sí. Piximon. Por favor, que no sea Pogemon. Por favor, que no sea Pogemon. ¿Eh? Ah, que lo ha subido a la velocidad. Vale. Yo me he acojonado por un momento. Y digo... ¿Qué hace matándolo? No te preocupes. Pogemon va a vengarse. Que te ha subido la velocidad. Toma velocidad. ¿Cómo lo mate un toque? Nah. Vale, pero le ha quitado 49. Matarlo un toque era pedir demasiado. Vamos a ver si podemos encerrarles en... Está atravesando la palabra... Bueno. Vale, pues Frigimon también ha aprendido la variable Puppetmon. Parece ser que era la que regalaba con los Chocogrippies. Madre mía. Vale, hemos aprendido Puppetmon. Vale, paramos. Ya podemos matarle. Bueno, si tenemos la variable... Podemos abusar un poquito de ella. Ahora que hemos aprendido la variable... Vamos a abusar un poquito de la variable... Ya que hace bastante más daño. Y nos enfrentamos a Deltamon. Vale. Pues a ver cómo lo hacemos. Porque tengo mi duda de que si podemos derrotarlo. ¿Cuánta vida le queda? Es que va a ser bastante complicado. Variable. A ver qué ataque. A ver cuánto daño hace. Vale, hace poquito. Vamos a... A ya empezar a hacerle el ítem. 72. Venga. Vamos a atacar. Vale. Y 77 ya. Ya es bastante menos. A ver ítem. Y vais. Nos ha vuelto aliado. Supongo que necesitaría mucho más nivel. Madre mía. Ah, no me ha quitado. Me ha quitado 20 y pico. A menos el contraataque. Que quito mucho. 74 y poder. Nos ha vuelto aliado. Yo creo que no voy a poder. No, variable no. Que te lo cargas. No, hostia. No. Vale. Quería usar el device. Pero al final le usó una variable. Lo he dejado a nada de vida. Vale. Si no lo capturo ahora. No. Lo siento, chico. Ha sido una gran aventura. Quería que fueras mi amigo del tamón. Pero no ha podido ser. A tomar por saco. Me fastidia los contraataques, eh. No quiero matarles muchas veces. ¿Queda alguna batalla más? Vale. Que si puedes, enséñame mi poder se ha restaurado. Enséñame el poder verdadero. Vale. Pues si te soy sincero, me he gastado ya todo. Madre mía. Claro que sí. Me he gastado a Dramon. Ah, bueno. Pero es para subir el AP. Ala. A tomar por saco. Ay, ay. ¿Qué items tenemos? ¿Vas a curarnos la vida? ¿No va a venir bien? ¡Ah, que vuelan! Entonces va a ser algo más complicado de lo que creía. Claro, al volar. Bueno. Claro que sí. Oye, aquí la vari... Ah, bueno. Pero encima son variables cutres de que... Madre mía. O sea, la variable va a ser una cosa... Jupi. Vale, pero esto sube el AP. No pasa nada. El AP no sé qué es, pero... Tampoco tiene que ser muy bueno. Vale. ¿Y juntitos? Muevete yo que sé aquí a la esquina, pollo, mon. Ataca. No sé si conseguiré pasarme la batalla porque... Uno, se me ha acabado ya la... La magia. Lo cual significa que estoy vendido. Madre mía. Tengo que vencer a alguien. Ya está, he perdido. ¡Uy, no! ¡Vamos, frikimon! ¡Tú puedes! Oye, mon, tú quédate ahí en la esquina. ¡No puedo retroceder! Pupemona, aquí esté. ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! 97. Y Vidramon no tiene puntos de variable. No puede hacer nada. Está quieto. Es que... Es que está enredando a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ataca! ¡No! ¡No hagas ataques especiales! Muere, 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 muere. ¡No me esquives! Acaba, venga. Es que no puede alejarse. ¡Vamos! ¡Mata, mata a Vidramon! ¡Acaba con el poder oscuro! ¡Déjalo debilitado, al menos! ¡Ahí! Quieto. ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Aguantar todo lo que te echen! Bueno, no puedes. ¡No! ¡Frigimon ha sido derrotado! ¡No! ¡Y tú ahora no puedes moverte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué triste! ¡Vamos, Bui, Bui! ¡Bui, Bui ya ha derrotado a Delimon! ¡Vamos a ver si puedo derrotar algo más! ¡Madre mía! ¡Estoy mal, eh! ¡Estoy muy mal! ¡Definitivamente! ¡Estoy muy, muy mal! ¡Venga, va! ¡Ataque especial! ¡No, no! ¡No lo consigo ni de coña! ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado, esto es demasiado! ¡Vamos, Bui, Bui! ¡Vamos, Bui, Bui! ¡Contamos contigo! ¡Contamos contigo, Bui, Bui! ¡Es muy triste decirte esto, pero contamos contigo! ¡Venga, va, 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 va! ¡Que lo conseguimos! ¡Poyemon, contamos contigo! ¡Vamos, Poyemon, contamos contigo! ¡No, no mueras, Poyemon! ¡Has matado a mi amigo! ¡No te lo perdonaré! ¡O sí, no sé! ¡Vamos! ¡Ah, no me esquives! Ya ha muerto, ¿no? O lo esquivo o muero ¡Ah, toma por saco! ¡No! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! Pues creo que vamos a volver a intentar en el próximo capítulo Vamos a comprar cosas, ¿vale? Porque intentemos comprarlas Vamos a comprar unos cuantos floppies Bueno, vamos a comprar Floppies Vamos a comprar también un poco de... Vale, tenemos varias cosas interesantes Pues nada Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio Os dejo aquí la lista de Digimon Que tenemos, ¿vale? Recordad que ahora lo que tenéis que hacer es Decirnos el nombre de Digimon Y el nombre que queréis que le pongamos Y entonces lo sacaremos Y después también decirnos Que party, que equipo Sería bueno Sabemos que Unimon vuela ¿Vale? ¿Vale? Podemos atravesar las montañas Como hacía Devimon Y Selmon Justamente en la pantalla esa En el agua se moverá mucho más rápido Así que espero vuestros comentarios Que me ayudéis a continuar esta aventura Y a ver si completamos Madre mía, que paliza me han dado Pero hasta ahí justico, ¿sabes? Me ha matado un Gacimon Pero bueno A lo mejor lo de Pollo Mon No ha sido tan buena idea Sin variación Despedimos el episodio Y hasta la próxima Adiós